Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Puedes imaginar un Padre completamente fiel, justo, amoroso, verdadero. Ese Padre que estará contigo a cada paso del camino. Existe y es el Dios Padre Celestial. Él no es hombre para mentir. Cada una de sus promesas las va a cumplir. Hoy puedes tener a ese Padre Celestial. Lo único que necesitas es reconocerlo en tu vida. Él está allí con los brazos abiertos. Hoy, a pesar de cualquiera sea la situación, puedes tener a un Padre fiel. El Señor Jesús estará contigo siempre. Nunca lo dudes. Acude hoy a ese Padre Celestial. El Padre Celestial que en todo momento te acompañará. Sí, aún en la adversidad. Que Dios te bendiga.